ya le quité la luz al si miren ahí se va vacío vale entonces es concluyente el asunto tiene una fuga no es compresor dañado así que vamos a encontrar esa fuga bueno aquí que hice aquí ya abrí la llave y escuchen la presión con la que sale el gas ahí está o sea que en realidad ya esta cosa ya gas ya no tenía está saliendo todavía si ya esta cosa ya no tenía gas pues vamos por esa fuga ya conecté la manguera roja que nos indica que la presión la estamos inyectando por el lado de alta y le voy a inyectar 150 psi suficiente presión para detectar una fuga como esto va a tardar bueno pues así lo dejamos le estamos metiendo el aire por la manguera de servicio que es la amarilla pasa cerré la cerré esta llave la de baja está abierta la de alta y bueno pues esperar a que cargue esto no va por la roja y entra al compresor sale por la por la válvula de servicio o por el tubo de servicio sale entonces pues solo queda esperar a que esto llegue a donde tiene que llegar pues ya alcanzamos los 175 psi es una presión considerable recuerden que es aire seco no vayan a hacer esto con nitrógeno porque les anda reventando la tubería ahora como todo en la vida hay que hacer prácticas entonces este no crean que esa presión la estoy metiendo así nada más porque se me ocurrió ahorita ya alguna vez conseguí un refri que se iba a la basura y aproveché para inyectarle no recuerdo cuánto fue pero si superó los 300 psi antes de que se reventara el de aluminio que fue el primero que se empezó a abrir entonces 175 está respetable sin embargo siempre tengan cuidado con las presiones porque si la tubería ya es muy vieja este se va a abrir que bueno eso sí me pasó con un refri al que le metí 100 pero ya estaba muy picado sin embargo no se veía precisamente por este plástico por el forro que les ponen no se veía y a la hora en que le entró se me ocurrió tocarlo y pum que se abre se abre todo el tubo entonces retiré el forro y estaba todo ya estaba muy muy picado el cobre entonces este no pasó a más estoy en 200 psi la fuga debe de ser muy 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 pequeña y ahí ya le voy a cerrar y voy a apagar este mi generador de aire entonces lo que sigue es buscar las fugas curiosamente ya le eché melcocha aquí melcocha acá melcocha acá melcocha en todas las uniones ahí en la zona del evaporador también me preocupa que vaya a ser en el condensador porque es algo incómodo trabajar con estos condensadores hay que retirar la charola de agua hay que retirar el ventilador y maniobrar esto con mucho cuidado para no romperlo entonces este y donde que la charola está el tubo está por fuera entonces eso también me hace pensar que este que tal vez no esté aquí la fuga porque cuando se pudren es por la misma por las mismas condiciones de humedad en las que está trabajando sin embargo aquí la charola está sobrepuesta a los tubos entonces es rarísimo que estos se lleguen a a dañar así nada más porque si todos lo han visto en sus condensadores es raro que los condensadores se dañen entonces lo que sigue es que ya cheque fuga ya cheque allá arriba en el evaporador obviamente la misma el mismo paso del poco gas que tenía nos señaló que no está tapado el capilar que no está fugando refrigerante por allá arriba porque ustedes igual y no se alcanzó a notar pero la capita que se formó de hielo era era homogénea entonces no había manchas de aceite sé que sonará raro pero ya me he encontrado un par de veces con esta situación en que les busco y les rebusco y nunca encuentro esas dichosas fugas hubiese sido bueno tener el detector y bueno afortunadamente ya logré solicitarlo y me lo van a traer directo de flug entonces tan pronto lo tenga ya ya en otra carga este tendremos la oportunidad de verlo funcionando antes de que usted lo compren bueno por si no cumpliera los requisitos que ofrece yo lo voy a adquirir y lo pondremos a prueba que hubiera estado bueno checarlo porque tenía refrigerante sin embargo no importa este retomando el punto ya me he encontrado con esta situación y de verdad créanme que no logro entender por qué razón este o ese gas se pierde y ha arrancado así las cargas y y de verdad han este siguen funcionando sus refrigeradores porque si estoy al pendiente de de esos trabajos porque afortunadamente son personas que me tienen mucha confianza y me dejan este y de preguntón de vez en cuando bueno pues aquí tenemos el evaporador ahora bien ya queda claro que no hay fuga aquí porque el mismo refrigerante nos permitió ver que que se forma de forma de forma homogénea perdón por el plan asmo este y he cheque aquí de todos modos ya cheque aquí hay otra unión y lo único que nos resta es esta parte hay que votar los forros y chequear estas uniones pero quiero pensar que si hay una fuga a fuercita a fuercita va a salir por los lados así que antes de votar los forros voy a voy a robarme voy más bien voy a aplicar la idea o la sugerencia que me dio el aprendiz algunos técnicos esto lo sumergen en agua recuestan el refrigerador y lo sumergen en agua y con eso detectan la fuga se vale situaciones extremas medidas extremas entonces se vale hacerlo supongo yo porque ellos lo hacen yo jamás lo he hecho pero se vale entonces este pero el aprendiz me me sugirió otra cosa me trajo esta chaveta y y entonces qué es eso pues es una de esas espumas que se encuentran en cualquier lado entonces la voy a ir echando en toda la tubería obviamente lo sano es es retirarla y sacarla para ver en dónde está la fuga solo que antes de hacer eso voy a echarle aquí en esta unión tanto del frente como por la parte de atrás y espero que ahí esté la fuga así que iba a ver cómo ando de pulso así antes de usar se dice fuertemente ahí va uy ando malo de puntería a ver bueno la idea es embarrar esto y si ven la consistencia es mucho mejor que la del jabón por lo menos no sé nada más que tiene un olorcito medio raro aquí no hay fuga le digo que ya lo hubiera aventado no sé ya te las comandes así que vamos al espejo no sé si es mi imaginación pero creo que ahí está ah y ah 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 Gracias. Sí, ahí está la fuga. Ya no hay más que buscar. Gracias. Gracias. Y queda ubicada la fuga y es en el tubo de abajo, en el de regreso. Al parecer tiene entre uno y dos orificios. Bueno, pues esto se lo voy a agradecer al aprendiz. Ya me gasté su espuma. Comprenla, por lo menos ya vimos que sí funciona. Gracias. 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 Gracias.